... ...hombre, yo por mi parte lo veo bien porque vienen de un país donde están en guerra... ...entonces vienen buscando algo que está mejor, ¿no?... ...una estabilidad mejor... ...pero también a la vez que lo reporten rápido... ...tampoco hace falta que se queden mucho tiempo aquí en España, ¿no?... ...que sería una cosa del gobierno que lo hicieran más rápido... ...que no estuvieran tanto tiempo... ...hombre, claro, que le buscaran una solución rápida... ...yo sé que eso viene porque están en guerra, tienen problemas... ...pero aquí nosotros también tenemos muchos problemas, entonces claro... ...el tema da miedo porque, a ver, la ciudad es pequeña... ...y sienta a toda esta gente a ver dónde se mete... ...cómo se la alimenta, a ver, la ciudad que no pueda darle... ...y que pueda haber atracos o pueda haber cualquier cosa, da miedo, la verdad que sí. Yo creo que este es la racista, no hay frontera en el mundo... ...hay una tierra y un dios solo, no hay nada de este... ...este es solamente la racista que hacer este... ...no hay la diferencia entre negro y blanco, y jodío, y cristiano... ...todo el mundo igual, ¿comprende? ...este, ¿por qué lo va a dejar la gente así? ...morir por nada, este es imposible, este no existe... ...en toda parte del mundo, ¿comprende? ...este es... ...nosotros, en nuestra religión, nuestra religión dice así... ...que no hay ninguna diferencia entre blanco y negro, musulmano... ...que sea jodío o hebreo, todos son iguales... ...eso, ¿por qué? lo va a dejar, no hay... ...yo no me gusta la frontera, sin frontera... ...no hay ni visa ni nada, ¿comprende? ...yo creo que habría que involucrar a Naciones Unidas en este tema... ...porque es un tema universal, no es un tema solamente de Ceuta... ...y de los ceutíes, sino este tema implica toda la humanidad... ...es una crisis humanitaria que hay que intervenir de manera urgente... ...de parte de todos los actores mundiales e internacionales... ...tanto a nivel de ONGs, como a gobiernos... ...como a instituciones internacionales... ...y hay que intervenir con máxima urgencia. Bueno, en línea general es un problema que existe ahora mismo realmente, ¿no?... ...es un problema que hay, yo creo que es un problema a nivel europeo... ...porque a fin de cuentas nosotros somos la puerta de entrada... ...de migrantes de la zona de África, vamos a decirlo... ...y es un problema también para Ceuta... ...porque Ceuta también está recogiendo muchísima gente... ...y ellos quizás, quizás con los medios que tiene... ...no sea más que suficiente, pues para ellos... ...pero sin lugar a dudas es un problema más que importante... ...y la única fórmula, aunque parezca que no... ...y nos dará mucha pena a nivel humanitario... ...es pues intentar reforzar, no con personas... ...sino intentar por todos los medios... ...pues hacer mucho más seguro lo que es la frontera... ...y todo el perímetro que tiene Ceuta... ...que pero no cabe duda es un problema grave... ...y quizás, la solución es quizás en el origen... ...que es donde proceden ellos... ...pero a fin de cuentas... ...los que pretenden venir a Europa... ...difícilmente se le puede cortar el camino. ...¿Qué piensas respecto? ...para Marruecos, Marruecos hace poco. Me parece mal, me parece fantásticamente mal... ...porque las fronteras están para respetarlas... ...si las fronteras son para que el que llegue salte... ...y se le dé un aplauso y un premio... ...pues quitemos las fronteras... ...y destinemos los recursos de las fronteras... ...y de los medios humanos a otras historias... ...ahora si las fronteras están para respetarlas... ...pues hagámoslas... ...yo mi parecer es que mientras esté en la frontera... ...para entrar en España... ...hace falta un documento... ...como es el pasaporte o el documento de identidad... ...si así está en los convenios... ...y que se entre regularmente... ...ahora, entrar en un país... ...por medio del salto de una valla... ...eso me parece tercermundista... ...y de luego no debería de ser así". Pues eso, al respecto... ...yo no estoy conforme... ...pero si vienen de donde vienen... ...pues algo será ¿no?... ...que vale, que yo no esté de acuerdo... ...que esté eso así... ...porque la verdad que... ...eso es vamos... ...un percal que hay ahí... ...pero claro... ...si ellos vienen de donde vienen... ...pues algo será... ...entonces yo no... ...no soy nadie para juzgarlo". Que te voy a decir... ...que es lo que... ...no es normal lo que están haciendo... ...que no estamos de acuerdo a nadie... ...que los ven mal... ...que vienen afuera... ...y tienen más derechos que nosotras... ...y que hacen de... ...lo que quieran. Yo creo que... ...tienen que controlar... ...pero hasta cierto punto... ...solamente... ...o sea también tienen que... ...tener un poco de humanidad. Yo haría exactamente... ...lo mismo que ellos... ...para salir de... ...de la pobreza... ...es que no tienen otro medio... ...no tienen otra solución. Pero también hay que controlar la frontera... ...hay que controlar... ...claro... ...es un tema... ...demasiado delicado, sí.